Ven, ven, ven Ven, ven Muy bien Te la que te vas a pedirle ya Jeje Ya 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 Ojo 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 De a Hey E Nah Take this What It's Yeah Ha Ya El que no te llega un error Me va a decir eso Yo me dijeron que si eras no me quedas No me dices No, no, no No me lo voy a ir No No No